El PBI per cápita de un país de bajos ingresos sería 9% menor en 2100 al logrado en condiciones climáticas normales. La manufactura no primaria también habría continuado recuperándose en el noveno mes del año. El costo de pagar a los pensionistas y otorgar bonos por el cierre de la ONP se reduciría de 1% a 0.10% del PBI en los próximos 40 años. No hacerlo obligaría al Estado a seguir subsidiando el sistema. Este es el inicio de la senda de recuperación esperada para la demanda interna, señaló Claudia Cooper, titular del MEF. El PBI del Perú acumula a agosto un crecimiento de 2.6%, informó el INEI. El sector público no financiero registró un déficit económico de 2.245 millones de soles en septiembre. La entidad multinacional sí elevó proyecciones para la economía mundial y para el PBI de América Latina. ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué va a pasar el 2017? Una linda pregunta. ¿Qué haremos en el 2017? ¿Creceremos? Es bueno saber que para hablar de un buen año siempre hay que tener razones, no sentimientos ni buenas intenciones, razones. Vamos a crecer por esto. Los tontos nos han venido diciendo en los últimos años que hemos crecido porque hemos crecido. Algo así como el crecimiento es liderado por el consumo de los privados. Bueno, la gente se pone muy triste una vez que produce si no consume y por lo tanto eso ha sido un acerte de colchón del crecimiento en esta senda humanista del 9% de crecimiento anual al casi 2% de crecimiento anual. Y como no hemos hecho nada distinto a los humanas para ese año, no anticipo nada parecido a un boom de las exportaciones, no han habido inversiones significativas. La inversión va a votar su cuarto año de crecimiento per cápita, esperanzarnos en aumentar el gasto público para remover la economía. Es de una candidez monumental. Me hace acordar a la cantidad de economistas que abrazaban con entusiasmo las propuestas del joven Alan García. Sí, el del futuro diferente. Que creían que con mayor inversión pública la economía se iba a mandar a una senda de crecimiento inacabable. Bueno, tuvimos un año de pachanca y luego pasamos a ser africanos. Y solo 15 años después comenzamos a recuperarnos. Mucho ojo con las razones para esperar un 2017. ¿Hemos hecho algo para esperar un 2017 con un crecimiento de 5 o 6%? Si ni siquiera le estamos dando recursos en la cantidad requerida al proceso de reconstrucción con cambios. Si seguimos trabándolo todo. Si no, señor, lo invito a renovar su debete. Y va a descubrir lo que son las colas hoy día, como los buenos y siempre bien olvidados años 80. Que tengan un espléndido día. ¡Gracias! ¡Gracias!